38 alumnos de los talleres de empleo organizados por el Ayuntamiento de Castellón en colaboración con el CERBEF han recibido un diploma como reconocimiento a todo un año de formación teórica y práctica en las especialidades de electricidad, fontanería, pintura y carpintería. Gracias a todos los conocimientos adquiridos en estos cursos, todos los asistentes han podido trabajar en la remodelación de las seis viviendas sociales situadas en la calle Obispo Salinas de Castellón que el Ayuntamiento ha entregado a diferentes familias de la ciudad. Inmaculadanos es una de las alumnas del módulo de electricidad que reconoce las puertas que se le abren una vez realizado este taller. Ha sido una experiencia muy buena, yo era una desempleada de larga duración de más de 40 años y la verdad que ha sido un año donde nos han enseñado en mi caso electricidad pues desde el montaje de una vivienda a trabajar, hemos hecho las viviendas de protección social, la verdad que ha sido muy productiva y a la hora de pedir trabajo pues bueno pues tienes una experiencia nueva y una forma de buscarte también un trabajo que antes no teníamos. Estos talleres de empleo se imparten en la ciudad de la solidaridad y van dirigidos a parados de larga duración y mayores de 40 años. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha remarcado el trabajo por conseguir un estado de bienestar que pasa por aplicar políticas que consigan dinamizar la ciudad y crear empleo. El ayuntamiento creo que nuestra máxima preocupación es el paro en nuestra ciudad y buena muestra ha sido bueno pues que hemos hecho otro taller de empleo en el que 38 personas han mejorado sus habilidades profesionales y estoy convencido que ya algunos de ellos han encontrado trabajo. Ese es el objetivo fundamental, este es el estado de bienestar yo creo el pilar más importante, el empleo y vamos a continuar a pesar de las limitadas competencias que tiene el ayuntamiento a seguir trabajando para dinamizar económicamente nuestra ciudad, hacerla que sea atractiva, que ese dinamismo económico que precisa la ciudad llegue y de la mano de ese dinamismo económico pues se generan nuevas actividades comerciales y empresariales que generen empleo.